Muy buenos días con todos, vamos a dar inicio a nuestra reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, en este caso es la reunión número 194, desde que comenzamos nuestra primera gestión. Le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo, a la doctora Roxana Calderón, que se sirva a pasar la lista del caso. Teniente Alcalde, señor Gino Costa Santolalla. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Ismael Arroyo Roca. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Juan Santín Mera. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP, Aldo Ferruzo Montani. Presente. Comisario de San Antonio Mayor, PNP, Gustavo Agurto Tello. Presente. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán Mayra Espinosa Larcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, en representación de Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Subteniente, señorita Alicia Bonilla. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Fiscal Provincial Titular de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Berrocal Castañeda. Presente. Señor Carlos Llerena Segarra, subgerente de Defensa Civil. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Aldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, licenciado Américo Valencia Fernández. Hay cuero, señor alcalde. Bien, con el cuero reglamentario damos con instalada la sesión. En primer término, quiero darle la bienvenida a los ilustres visitantes que nos acompañan esta mañana. Tenemos al doctor Derrick Latorre Bosa, superintendente nacional de Azucamec, que le damos nuestra más cordial bienvenida. El doctor Rafael Castillo Alfaro, gerente de armas, municiones y artículos conexos también de la Azucamec. Y a algunos funcionarios más que entiendo los acompañan. También la bienvenida para ellos. Está el coronel Policía Nacional en Retiro, Rubén Rodríguez Rabanal, gerente de Seguridad Ciudadana de San Isidro, con quienes tenemos un convenio hacia algún tiempo de seguridad relacionado con lo que es el Serenago Sin Fronteras. Y queremos en esta nueva gestión seguirlo trabajando. Está también el señor coronel Policía Nacional en Retiro, Henry Huerta, gerente de Seguridad Ciudadana de la Amiga y Comuna, también como San Isidro de Barranco, con quien también tenemos este convenio. Bienvenidos a todos ustedes, especialmente a los gerentes de Seguridad Ciudadana, por lo que vamos a trabajar en conjunto en los próximos meses. Una bienvenida también a todos los que están acá y a quienes nos siguen por las ondas de MiraTV. Hemos querido invitarlos porque hay cosas que vamos a hacer también con Azucamec. Hay una buena iniciativa que ha salido de esta mesa. Entiendo que el coronel Vega y algo les ha explicado y probablemente ahora podemos desarrollar un poco más las ideas. Gracias, señor presidente. Al comandante PNP, Aldo Ferruso, Montani, jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, presente también. Y el mayor PNP, Gustavo Abur Toteio, comisario de la Comisaría de San Antonio, también presente. Vamos entonces a proceder en este acto formal, solemne, de juramentación. Quería, antes de entrar al acto, comentarles que nosotros tenemos una muy buena práctica dentro de lo que es la gestión municipal general. Todos los viernes, último viernes del mes, estamos haciendo que voluntariamente los funcionarios lleguen sin usar auto a la municipalidad. En ese sentido, sé que la señora Ana María Gautuso, por ejemplo, ha venido en bicicleta, quien habla también. Y así, varios otros funcionarios. Aprovecho las ondas de Miratev y la presencia de todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana para poder difundir esta muy buena práctica y contagiar la buena práctica. También sé, por ejemplo, que en San Isidro el alcalde ha vendido el auto y ahora solamente se traslada en bicicleta. Eso también es una muy buena práctica. Tiene sus temas. Hay que darse una buena seadita antes de llegar a las reuniones, pero siempre es bueno y saludable. Muy bien, dicho esto, vamos nosotros a lo que es la juramentación. Gracias, señor presidente. Señor Comandante Policía Nacional del Perú, Jorge Maguiño Porras, comisario de la Comisaría de Miraflores, ¿Juro usted por Dios y por estos santos evangelios integrar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores respetando y haciendo cumplir las normas establecidas? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos lo premen, si no, que se lo demanden. Muchísimas gracias y bienvenido. Se tomará el juramento de estilo al Comandante Policía Nacional del Perú, Ismael Arroyo Roca, jefe de la Divincri Sur 1. Señor Comandante Policía Nacional del Perú, Ismael Arroyo Roca, jefe de la División de Investigación Criminal Sur 1, ¿Juro usted por Dios y estos santos evangelios integrar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores respetando y haciendo cumplir las normas establecidas? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos lo premen, si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenido. Juramentación del Comandante Policía Nacional del Perú, Aldo Ferruso Montani, jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1. Señor Comandante Policía Nacional del Perú, Aldo Ferruso Montani, jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, ¿Juro usted por Dios y por estos santos evangelios integrar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores respetando y haciendo cumplir las normas establecidas? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos lo premen y si no, que se lo demanden. Bienvenido, felicitaciones. Juramentación del Mayor Policía Nacional del Perú, Gustavo Agurto Tello, comisario de la Comisaría de San Antonio. Señor Mayor Policía Nacional del Perú, Gustavo Agurto Tello, comisario de la Comisaría de San Antonio, ¿Juro usted por Dios y por estos santos evangelios integrar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores respetando y haciendo cumplir las normas establecidas? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos lo premen y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenido. Juramentación del licenciado Américo Valencia Fernández, director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07. Licenciado Américo Valencia Fernández, director de la Unidad de Gestión Educativa Local 07. Presidente, ¿Juro usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos lo premen y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenido. Gracias. El señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Wells, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, continuará con la reunión del comité. Bien, siguiendo con el tracto que tenemos para el día de hoy, le vamos a dar el uso de la palabra al secretario técnico del CODISEC, señor Augusto Vega García, para que nos informe los avances de la semana. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores invitados, integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. En coordinación con la Policía Nacional, se tiene todo previsto para la ejecución de operaciones de prevención antes, durante y después de las celebraciones de las fiestas de carnaval, a desarrollarse en el mes de febrero. Especialmente los fines de semana en el distrito de Miraflores, con la finalidad de prevenir, neutralizar posibles alteraciones de orden público, accidentes de tránsito, asaltos, robos y agresiones contra la integridad física de las personas y daños a la propiedad. Gracias. Asimismo, cumplo con informar que el día lunes 26, el sufriable de ayer Maldonado Casas Víctor, quien brinda servicios individualizados en el 105 de la Central Alerta Miraflores, recibe la información por medio de la radio Tetra de las Fuerzas Integradas de la Policía Nacional, por parte del personal policial del escuadrón de emergencia, indicando que momentos antes se habrían observado a un sujeto desplazándose en actitud sospechosa por la avenida Petitoire, cuadra 53. El sujeto en mención vestía un traje tipo mameluco, color azul, al parecer en alguna empresa de servicios públicos, al cual se procedió a intervenirlo y solicitarle su identificación para su verificación a través del sistema policial, brindando como resultado que dicha persona presentada a registritoria por delito de robo agravado, siendo trasladada a la Comisaría de Miraflores. Asimismo, el jueves 29, el sereno motorizado Manrique García, del área 1, detecta a un sujeto sospechoso merodeando a pie su zona. Pasando unos minutos lo vuelve a encontrar, pero esta vez circulando con una bicicleta. Situación que lo impulsa a intervenirlo en la calle Junín, cuadra 4, lugar donde el sujeto abandona la bicicleta y se da la fuga. Siendo capturado rápidamente a los pocos metros, en paralelo se realiza la búsqueda del agraviado, encontrando al costado del Teatro Canut, el mismo que es vecino y dueño de tienda Zabarrote, presenta a requisitoria. Y por último, el día jueves se recibe información del grupo especial comunicando que en la calle Choquehuanca, cuadra 1, al parecer han capturado a un sujeto local se encontrara con a requisitoria. Al lugar se desplaza personal policial. Identifican al individuo como Richard Arturo Pariano Cervantes, domiciliario de avenida del ejército 1156, interior 23, Miraflores. El mismo que se encuentra con orden captura por lo siguiente, robo agravado, robo al patrimonio, siendo trasladado inmediato a la comisaría de Miraflores. Asimismo, informo al comité que se continúan con las reuniones operativas de los días jueves, de cada semana, donde participa la comisaría de Miraflores, San Antonio, Divincri, Escuadrón de Emergencia y el Escuadrón de Emergencia de los Salcones. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Yo después quiero hacer un comentario sobre este último tema de la reunión de los días jueves, a la que yo sorpresivamente llegué el día de ayer y me encontré con los miembros que usted ha mencionado. Pero quisiera pedirle, secretario técnico, si nos puede contar un poco cuáles son las intenciones que tenemos nosotros de poder sumarnos a un esfuerzo junto con el Sucamec para poder trabajar temas que se nos están ocurriendo que podrían ser interesantes de prevención. Por favor. Gracias, señor alcalde. Con relación a las coordinaciones con la Sucame, en mérito a una propuesta del Comité de Seguridad Ciudad en una reunión igual que esta, salió la iniciativa de coordinar con la Sucame a ver cómo integramos aspectos propios en beneficio de la Seguridad Ciudadana. Es así que nos pusimos en contacto con el doctor Rafael Castillo, que se encuentra acá presente. Hemos tenido una reunión en mi oficina con algunos funcionarios de la Sucame y miembros de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Y hemos acordado establecer una alianza estratégica desde varios puntos de vista que tienen que ver con relación a las armas, munición que puede importar el ciudadano miraflorino. Inclusive la nueva ley que dentro de poco va a ser promulgada, hemos visto por conveniente que están establecidos ciertos parámetros como prohibir el uso de armas en discotecas o en centros de gran afluencia público. Entonces, todos esos temas, doctor, miembros del comité, los vamos a coordinar ya en mesas de trabajo, en lo sucesivo, para poder establecer un convenio o un plan estratégico en relación a la función que desarrolla la Sucame y lo que desarrollamos nosotros como Gerencia de Seguridad Ciudadana. Todos ustedes están comprometidos, la Policía Nacional, la Sucame, la Gerencia de Seguridad Ciudadana y todos los estamentos que de una u otra forma tienen que ver con la seguridad, estamos inmersos en este trabajo que vamos a iniciar dentro de poco en las mesas de trabajo. Muchas gracias. Gracias. Esto sin perjuicio y que después pueda haber algún tema, algún comentario de parte de los representantes de Sucame para poder seguir complementando estas ideas. Muy bien, quería hacer un comentario, como mencioné, acerca de las reuniones de los días jueves. Entonces, con mucha gratitud, el día de ayer yo llegué a nuestra central de alerta Miraflores en la cuadra 52 de la avenida Arequipa y me encontré, no recordaba que los jueves se reunían, pero encontré a los comisarios, a los distintos comandantes de las unidades y de quienes forman este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana despachando y despachando, viendo cosas para mejorar, haciendo una coordinación más que operativa, diría yo, muy valiosa. De verdad que me quedé gratamente sorprendido. En este sentido, veo que la institucionalización de la seguridad en Miraflores, la consolidación de una serie de políticas se viene dando y eso es algo que todos aplaudimos y todos agradecemos y todos valoramos. Y como consecuencia de esto se genera un nuevo compromiso, o un mayor compromiso, diría yo, para seguir trabajando por la seguridad ciudadana. En ese sentido, mi agradecimiento reitero y a seguir trabajando para que las cosas se sigan dando positivamente en el distrito. Ayer un periodista me preguntaba, ¿qué cosas son las cámaras de seguridad? Un poco esa era la temática que tenía el periodista. Yo le comentaba que eran elementos de ayuda, como una computadora, como un lapicero, como cualquier otro elemento que nos puede ayudar. Pero si no tenemos un factor humano comprometido, ningún elemento va a ser lo suficientemente positivo. Y lo que veo es que el factor humano está absolutamente comprometido. Lo vemos todos los días viernes acá, pero también es grato comprobarlo en la cancha cuando uno llega a una visita y los encuentra trabajando. Muy bien, dicho esto, vamos nosotros, no sé, el señor Teniente Alcalde, doctor Lino Costa Santoblaya, nos está pidiendo el uso de la palabra. Adelante, por favor. Sí, gracias, señor Alcalde. Aprovecho para preguntarle al señor Gerente de Seguridad Ciudadana en relación con esta comunicación que le transmití de una vecina esta semana en el sentido de que habrían tenido lugar dos robos a mano armada en la zona de Cochran y Nelson sin fecha precisa. Quería saber si hemos podido averiguar cuándo ocurrieron esos hechos y quién los está investigando. Si eso está a cargo de la comisaría, está a cargo de la Divincri y qué información tenemos al respecto. Ya, correcto. Bueno, nos entrevistamos con la señora que se comunica con usted y no da unas fechas exactas, precisas con relación a los hechos. Revisado nuestra base de datos y revisado y coordinado con la Policía Nacional no te hemos registrado esos hechos que menciona. Pero sin embargo hemos atendido a la señora, le hemos puesto un servicio especial de un táctico en el lugar, el patrullaje de la Gerencia de Seguridad Ciudadana intensivo en la zona y estamos dándole la seguridad correspondiente. Entonces ya la señora se ha quedado conforme con las coordinaciones que ha hecho el coordinador del área y creo que ahí cualquier cosa ya la señora nos va a comunicar oportunamente, doctor. Muy bien. No sé si hay algún otro tema. Está pidiendo el uso de la palabra el doctor Derrick Natorre. Por favor, adelante. Sí. Muy buenos días, señor Muñoz, alcalde distrital de Miraflores. Buenos días, señores miembros del Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana, con los invitados también. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias también por recibirnos. Esta es segunda vez. Hace más de un año estuve también por acá atendiendo a una invitación. Y bueno, hoy día, como lo ha señalado el señor alcalde y el señor gerente de Seguridad Ciudadana, lo que estamos buscando es concretar los ámbitos de colaboración, de cooperación interinstitucional. Y yo quiero hacer entrega de un proyecto de convenio que hemos elaborado, si me ayuda, por favor, para, digamos, empezar a aterrizar en algunas líneas básicas el apoyo o la cooperación interinstitucional. Cuando el señor teniente alcalde hacía la referencia a esta señora que ha sido víctima de un... algún delito, hacía referencia a que era a mano armada. En ese caso, por ejemplo, es importante que ustedes sepan y tienen canal directo de comunicación con el gerente de armas para que en caso se detuviera a los delincuentes y se tuviera las armas de fuego, lo primero que hay que hacer es recabar información sobre estas. Entonces, nuestras bases de datos también van a estar a disposición de ustedes. Tienen, ya les digo, línea abierta con el gerente de armas de la SUCAME. En este primer, digamos, borrador, en este proyecto, lo que estamos planteando es una primera línea de acción para, digamos, lograr dar el ejemplo en nuestra sociedad a partir de una experiencia con el Distrito de Miraflores, que tendría como objeto el poder lograr declarar a Miraflores como un distrito libre de armas ilegales. Y en esa línea, lo que estaríamos planteando en esta primera aproximación es, primero, nosotros alcanzarles a ustedes una base de datos de todos los residentes miraflorinos, usuarios de armas de fuego, con la precisión de si su situación está en condiciones de regularidad o, por el contrario, está en situaciones de irregularidad. Además, nosotros nos comprometemos, ya el gerente de seguridad señaló que la nueva ley de armas de fuego se ha promulgado el día 22 de enero y nosotros nos comprometemos a efectuar una capacitación a quien usted disponga, señor alcalde, para justamente trabajar en esta línea con los residentes, usuarios de armas de fuego, a los que habría que, y en eso, digamos, sería importante el concurso de la municipalidad y de la Policía Nacional del Perú, a quienes habría que notificar y eventualmente visitar para invitar, para exhortar a que regularicen su situación en relación con las armas de fuego. Creo que este primer tema es algo fundamental. Ya refería también el gerente de seguridad que la nueva ley de armas establece, por ejemplo, la prohibición de portar armas de fuego en espacios públicos, centros de esparcimiento, centros de entretenimiento. Entonces, eso también podría ser, digamos, aterrizado a nivel distrital a través de ordenanzas por parte de la municipalidad, para lo cual también nos comprometemos en brindarles el apoyo que requieran. Entonces, yo, sin más palabras, dejo a consideración suya y de su consejo este proyecto que estamos alcanzándole. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Latorre. Me parece excelente la propuesta. Esto no queda en palabras, sino se plasma en un acto concreto. Como se dice, pasamos de la potencia al acto, concretizamos las cosas. Y hay una propuesta que me parece muy interesante, de lo rápido que le he podido leer. La he puesto ahí en manos de la secretaria general del consejo para que esto pase muy rápido a la comisión legal, que además es presidida por el doctor Yendo Costa. Y hay que se trabaje este tema y que pueda ser aprobado por el consejo. Porque creo que ese es el primer paso. En la medida que tengamos un convenio marco, podemos ir desarrollando otras ideas. Y, de hecho, la capacitación ofrecida es bienvenida. Vamos a hacer un trabajo conjunto en ese sentido. Nos vamos a nutrir de ustedes, que son los que más saben en ese sentido. Y me parece genial la posibilidad de poder tener una base de datos de quienes tienen armas en el distrito. O que han pasado, por lo menos, por su CAMEC en algún momento y que ese registro existe. Porque estoy seguro que habrán algunos otros que no pasaron nunca y que son absolutamente ilegales y va a ser complejo poderlos detectar. Pero, por lo menos, los que pasaron podremos saber cuál es su situación, si tienen estas licencias vigentes o no. Ahora, hay que pensar, y en ese sentido ustedes nos tendrán que orientar, en qué consistiría la regularización que se plantea. Si es que se les puede extender una nueva licencia o si es que ellos tienen la obligación de devolver con algún tipo de incentivo, no sé, algo para poder tener, como se dijo, ese objetivo de declarar Miraflores libre de armas. Y eso es un tema, creo que de mucha importancia, que va a servir al comité y que va a coayugar con todos los esfuerzos que venimos realizando. En ese sentido, realmente, nuestro agradecimiento, vemos que hemos avanzado bastante. Hay que plasmar las cosas, nada más. Ahora la pelota está en nuestra cancha, como se dice, creo, obviamente. Muy bien, no sé si hay algún comentario con relación a esta excelente propuesta e iniciativa. El señor Fernando Carrera, representante de las juntas vecinales, ha levantado la mano. Le damos el uso de la palabra. Señor alcalde, señor teniente alcalde, señores miembros del comité, señores invitados. Como representante de las juntas vecinales, agradezco la presencia de los invitados. Reitero mi agradecimiento al señor Teric del Torre. En alguna mente conversamos. Y a su vez, a los vecinos miraflorinos que nos siguen por MiraTV, demostrarle que lo que nosotros coordinamos acá se hace una realidad con la velocidad y la rapidez de que todo miraflorino desea. Señor Coronel, misión cumplida. Muy agradecido. Muy agradecido también porque los vecinos colindantes con los distritos de Barranco y de San Isidro, nos vamos a sentir más seguros porque ya estamos en un trabajo. Mira, Flores siempre ha sido pionero en ello. Y en ello estamos trabajando. Y así como el comando tiene su reunión y todo vemos positivo, nosotros los civiles también tenemos nuestras reuniones. Y acá está un hecho claro y preciso. Gracias, señor alcalde. Usted me dio el pleito de honor. Ahora está acá. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias también. No sé si hay alguna otra intervención. Nos tocaría entonces darle el uso de la palabra al señor comisario de la comisaría de Miraflores. Pero antes quisiera solamente hacer un comentario muy, muy pequeño. Hace un momento yo hablaba de los temas que tienen que ver con el trabajo conjunto de las distintas municipalidades. Quería también tocar un tema que se ha mencionado del uso de las bicicletas, que alguien me dirá no tiene nada que ver directamente con el tema de seguridad ciudadana. Indirectamente sí, porque todos los temas se tocan entre sí, son transversales. Pero quería también comentarles que de cara a unas reuniones que estamos realizando los distritos mencionados para poder ver, de tener un proyecto en común de uso de bicicletas, una institución financiera nos comentaba, la representante de la institución financiera nos decía que esto lo veían viable porque ya habían visto que seis distritos, Barranco, Surco, Surquillo, San Isidro, Miraflores y San Borja, habían podido coordinar y habían podido coordinar con el tema de Serenazgos Sin Fronteras. Entonces ese antecedente del Serenazgos Sin Fronteras había dado pie a tener un buen crédito, vamos a llamarlo así, con relación a otro proyecto que se quiere llevar a cabo que es el proyecto este que he mencionado de la bicicleta. Entonces, por eso yo rescato a los dos gerentes de seguridad de las comunas amigas que están hoy día, rescato su presencia, la valoro y quiero que ustedes puedan aportar sus ideas a nuestro Serenazgo y nuestro Serenazgo aportar nuestras ideas y nuestras buenas prácticas para fortalecer la seguridad en Lima. porque en definitiva no solamente es un tema de cada distrito, las cosas no se manejan como compartimentos estancos, basta pasar una calle a otra y uno está en el otro distrito y la problemática no se puede trasladar de esa manera de un sitio a otro con tal facilidad. Sé que Lima Metropolitana está trabajando también en un proyecto para unificar conceptos de los Serenazgos. Entonces, eso como idea es muy buena, porque vamos a tener un patrón, digamos, universal o un lineamiento universal para Lima Metropolitana, con las características propias de cada localidad, sin duda, y las fortalezas de cada localidad. Entonces, hay que trabajar en conjunto para que esto pueda poderse plasmar correcta y adecuadamente. Dicho esto, ahora sí, le damos el uso de la palabra al señor comandante Jorge Maguiño. Muy bien, buenos días, señor alcalde, señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, buenos días, vecinos de Miraflores y público en general que nos observan a través de las pantallas de Miratv. Bueno, para resumirles los logros obtenidos durante el periodo del 23 de enero al 29, que fue el día de ayer, por la comisaría PNP de Miraflores. El día 23 de enero, a horas 21 aproximadamente, en la calle Tarata número 278, departamento 71, se intervino un inmueble donde se estaba brindando servicios sexuales a varones y damas. Se intervinieron a tres personas, dos damas de nacionalidad venezolana y un varón y al propietario que regentaba este negocio. Han sido denunciados por el presunto delito de prosenetismo. Asimismo, los días 23 en la noche y 24 se realizaron operativos de alcoholemia. Como resultado de estos dos operativos, se intervinieron a 24 personas conduciendo en estado de ebriedad. Se les sometió al dosaje tílico correspondiente y se están realizando las investigaciones correspondientes relacionadas a este tema. También, durante la semana, hemos tenido la captura de cuatro personas requisitoriadas por diferentes delitos comunes, dos vehículos también intervenidos por delitos comunes, requisitoriados. Se han impuesto 51 papeletas de infracción. Se han intervenido cinco tenderos en las tiendas de Ripley y Saga del distrito. Se intervino también una persona por violencia y resistencia a la autoridad, una persona que agredió y prácticamente atropelló a un efectivo policial que le estaba solicitando sus documentos. Asimismo, el día de ayer, 29 de enero, en el pasaje Los Pinos, número 156, departamento 1, se ha vuelto a intervenir otro inmueble que está brindando servicios sexuales. Aquí se han intervenido a dos travestis de nacionalidad chilena y una dama de nacionalidad peruana. Se están continuando con los operativos, señores integrantes, y bueno, eso sería todo en resumen de la operatividad o los resultados obtenidos por la comisaría PNP de Miraflores. Bien, muchas gracias, señor comandante. ¿Algún comentario de algún miembro de la mesa? Si no hay, vamos entonces ahora a darle el uso de la palabra al mayor comisario de la comisaría de San Antonio. Señor alcalde de la comuna de Miraflores, Jorge Muñoz. Señor teniente alcalde, señores y oficiales en situación de retiro que nos acompañan de gran trayectoria profesional, amigos pertenecientes de CODISEC. Más allá de una estadística, una problemática, como aporte dice el señor alcalde, es preocupación del comando, del comando policial, lo que está pasando con este flagelo de los asaltos a los chifas y establecimientos comerciales. Si hemos podido apreciar, no es nuevo para nosotros, venimos viendo que en la distrito de San Borja, ante de ayer, han asaltado un chifa, en Surquillo han asaltado dos veces y posiblemente los siguientes seamos nosotros. ¿No? Posiblemente. Entonces, tenemos que concientizar de hacer un plan estratégico con un solo objetivo, de llegar a cero índice con relación a la Miraflores. El día de ayer, ante de ayer, perdón, estuve hasta las dos, tres de la mañana entrevistándome con algunos establecimientos representativos, se podría decir, porque es imposible visitar a todos. Y saqué un estándar de que si algunos establecimientos dicen que cierran a las once o doce, cerraban a la una, manejan dinero en efectivo, los vigilantes están extraídos. Entonces, no tenemos, ¿cómo le puedo decir?, conciencia todavía de, hablé con algunos administradores de lo que puede pasar. Entonces, el día de ayer, como les decía el señor alcalde, nos hemos reunido oficiales y personal de Serenaldo al mando del señor, bueno, estaba charlando el comandante Pasano, el comandante Pasano, sobre unas estadísticas integradas y se han minimizado las estadísticas, es verdad, se han minimizado de acuerdo a la labor que cumple la municipalidad en conjunto con la policía, se han minimizado. Decir que llegue a cero es imposible, si no, no estaríamos acá. Pero va más mi aporte de coordinar con San Isidro, con los vecinos, de poner un buen recaudo a estos establecimientos, señores. A mí me da mucha pena cuando veo a un hermano policía o a un taxista que le han puesto un balazo en la mano, otro en la pierna por pedir sus documentos al delincuente. Entonces, nosotros, como personas, como seres humanos, hay que aunarnos a esto y no de repente plasmarlo en un papel, sino aplicarlo, aplicarlo porque esa es nuestra problemática ahorita. Y mire, tenemos representantes de la Zucame, perdón, de que la información tiene que ser en tiempo real y efectiva. Ayer el escuadrón de emergencias nos pone a disposición, un trabajo acá del comandante Ferruz, unos intervenidos con arma de fuego y eso del oficio, mandar, queríamos real, con qué delincuente estamos tratando. Esa información en esta época de la tecnología tiene que ser en tiempo real y efectivo, no estar con cosas burocráticas, parasitarias, de que no voy a llevar el oficio en tiempo real. Por eso le pediría con todo respeto al señor doctor que nos dé el teléfono para poder coordinar directo. Tengo acá el arma incriminada, tengo acá el número de serie, por favor, quiero información real. Entonces, como le digo, eso yo estaba observando en la hoquela por el problemático del señor alcalde, usted como presidente, unamos, voy a plasmar este día jueves a las 17 horas que nos reunimos en salir todos los amigos serenos al mando de sus supervisores con lo que habla en todo miraflores y dar charlas, charlas concretas de dos, tres minutos de lo que es seguridad. Estos delincuentes están pululando por todo, y son tres o cuatro bandas, todos armas de fuego y el 93%, 95% con pistolas. Promedio de edad, 16 años a 20. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No, gracias a Dios hasta ahorita no ha pasado algo grave desde mi gestión acá en Miraflores, no ha pasado, pero puede pasar, tenemos que estar preparados. Entonces, más allá de estadística, lo que le puedo decir, con todo respeto, es de que nosotros trabajamos pese a nuestras necesidades, trabajamos duramente, le rendimos 18, 20 horas diarias a la institución, pero podemos hacer más, podemos hacer más en coordinación con todas las autoridades acá, podemos hacer más. Entonces, pasando a otro tema con lo que relaciona a lo que ha sido esta semana, tenemos una banda, una banda por hurto agravado, ¿no? Tenemos este delincuente que nos ha puesto a disposición Radio Patrulla, escuadrón de emergencia, y también, haciendo un hincapié, he leído las estadísticas y seguimos, seguimos con la bendita llamada, entre comillas, ¿no? Soy yo, tu papá, ¿no? Acá la tengo como estadística y un familiar mío y varios familiares de acá de repente seguimos y Miraflores están llamando, hijita, sácate la laptop, saca la joya, soy tu papá, haya papá. Eso también y he visto que los señores serenos están concientizando a la gente en los parques, dando trípticos, ¿no? Diciendo de que, señor, si le llama a tu papá para que entregues algo, verifica la llamada. Y la gente sigue cayendo, pese a todo, ha habido un spot en la policía y en la televisión que habla de que nosotros hay que concientizar a nuestros hijos y a nuestros familiares y que conteste el teléfono y dé la información necesaria. ¿Está tu papá? No, no está, pero está en el trabajo, ¿en qué trabajo? Entonces, el delincuente es tan vivo que se saca toda la información. Entonces, ese era mi aporte. Esos dos temas en Miraflores, a menos en San Antonio, todavía siguen, se podría decir, cayendo gente con ese tema, ¿no? De la llamada que tu papá que sale un ratito, tráeme al hijo para acá o tráeme las joyas que están en el ropero. Entonces, dos temas puntuales. La seguridad, con este flagelo que es los asaltos que están a los establecimientos comerciales, tenemos que dar un plan de acción de poder dar seguridad a los vigilantes particulares que hay policías también haciendo sus labores de servicio particular que no estén distraídos. Si nosotros vemos un estándar de los que ha salido la televisión, al primero que lo encañonan es al vigilante, ¿no es cierto? Esa es la estadística, lo encañonan que está distraído. Entonces, hay muchos factores que se pueden dar, muchas ideas y eso lo vamos a programar, como le digo, el jueves a las 17 horas, muchas ideas para poder ayudar en algo o dar un aporte a este flagelo que viene sucediendo acá en Lima metropolitana. Muchas gracias. De eso se trata. Nosotros tenemos un tema muy claro de prevención y hay que trabajar la prevención. Es mucho más eficiente prevenir, prepararse que tener que reaccionar. Lo he dicho en más de una oportunidad aludiendo, por ejemplo, a conversaciones que he tenido con los bomberos. Una compañía de bomberos va a ser más eficiente en la sociedad en la medida en que tenga menos intervenciones porque hay una ciudad más ordenada, más planificada, con menos ocurrencias. El hecho de que hayan muchas intervenciones no significa que la ciudad sea eficiente en sí mismo. Entonces, en el sentido de la prevención con relación a delitos, hay que hacer un trabajo conjunto con la división de investigación criminal. Hay que adelantarnos. Hay que estar varios pasos por delante de lo que podrían ser ciertas tendencias de parte de los delincuentes. no significa necesariamente que eso va a ocurrir en el distrito, pero por lo menos hay que estar algunos pasos adelante para que esto no suceda. Podrían haber también otras modalidades, otras situaciones que se puedan estar, como se dice, cocinando, preparando. Hay que estar también atentos. Para eso la investigación criminal es fundamental. Y con relación a estos temas que se han mencionado de las llamadas donde se extorsiona a la gente o se les miente, de alguna manera se les estafa también con este tipo de mentiras. Esto es un tema que sucede en todo Lima, muchas veces se planifican estas desde los propios penales y estamos nosotros conscientes de eso. Hemos preparado una serie de cartillas, informativos, hemos hecho trabajos, pero hay que seguir en ello. y es fundamental el trabajo conjunto para que la gente no se vea sorprendida. Porque a veces hay gente que a pesar de la instrucción cae. Hay gente que no está atenta y cae. También hemos podido comprobar que hay gente que automáticamente cuando sucede algo de esto y le genera algún tipo de duda confía en nosotros. Y eso es lo que tenemos que generar, confianza, porque nos llaman, nos llaman y nos piden. Hay tal persona quieren hacer tal o cual cosa. Todos estamos potencialmente sujetos a una cosa de esta naturaleza. Como anécdota, hace unos días atrás alguien toca la puerta de mi casa y decían que eran de la División de la División de Investigación Criminal Metropolitana y que yo había puesto una denuncia y que querían hablar conmigo y que en ese momento tenían que hablar conmigo. Me llamaron de la casa y evidentemente yo no había hecho nada y esas personas lamentablemente no las pudimos agarrar porque pusieron un pie empolvorosa muy rápido pero hubo una intervención para poder hacer esto y ellos se dieron cuenta de que ese no era el sitio donde tenían que tocar la puerta. Entonces hay que estar atentos con estas cosas. No sé si hay alguna... El señor Teniente Alcalde ha pedido la palabra y después el señor Carrera. Gracias Alcalde. Precisamente sobre medidas preventivas frente a la posibilidad de asaltos a chifas. Yo quería hacer dos preguntas. Uno al jefe de la Divincri si tenemos información de qué cosa es lo que ha ocurrido en los distritos vecinos si conocemos el modus operandi y si hay algo que estamos haciendo al respecto. Y al gerente de seguridad ciudadana si tenemos digamos sabemos el número de chifas que hay en el distrito y si hay alguna digamos relación directa con estos y si los chifas por ejemplo tienen el sistema POS entiendo ¿no? Están alertas de que en efecto hay ahí el inicio de lo que podría ser una epidemia de robo de chifas. Gracias. ¿Alguna intervención con relación a lo mencionado por el señor teniente alcalde? Sí señor alcalde señor teniente alcalde con relación a su pregunta si la división de investigación criminal de Miraflores está ha identificado puntos de alto índice dentro del distrito ya se ha identificado a marcas de producto de ello al momento de ir a pedir la palabra iba a pasar a la exposición que se había capturado a José Luis Miranda Juárez que es un protoreo delincuente que está en la modalidad de marcas y raqueteo por diferentes puntos tanto de San Isidro Miraflores y Lins sin embargo estamos en la coordinación con el comisario de Miraflores y el comisario de San Antonio a fin de poder aunar esfuerzos y hacer una intervención conjunta en el distrito señor alcalde buenos días un segundito le vamos a dar uso de la palabra al señor Augusto Vega que tiene una información para darle respuesta al señor teniente alcalde si dando respuesta a la pregunta del señor teniente alcalde efectivamente nosotros tenemos un registro de todo no solamente chifas sino de todos los restaurantes emblemáticos de la jurisdicción divididos por áreas en el cual hay un dispositivo especial en horas específicas de atención de estos establecimientos tanto al mediodía como en la noche entonces esa información la estamos compartiendo con las comisarías a fin de reforzar el patrullaje policial en las zonas y el de Serenago muy bien ahora si le damos el uso de la palabra al comandante Aldo Ferroso gracias señor alcalde buenos días respecto al incidente que ha habido en el chifo ubicado en la avenida aviación uno de los eso es San Borja ¿verdad? San Borja exactamente San Borja la manera de información como dijo el señor alcalde la consulta del señor teniente alcalde San Borja tiene un convenio con VisaNet tienen en los en los aparatos donde pasan las tarjetas tienen un botón si permítame interrumpirlo porque ese es un nosotros somos los pioneros de ese convenio exacto yo lo que veo es que como hay novedad en el cambio digamos hay cambios aquí en el comité distrital hay algunas cosas que de repente no las todavía no están internalizadas es natural vamos a irnos poco a poco poniendo al tanto de todo lo que tenemos pero en Miraflores nosotros hemos desarrollado este tema y lo hemos desarrollado de manera pionera y además por delante teniendo dos compañías de servicio era un poco lo que señalaba el señor teniente alcalde de los POS y estas compañías son VisaNet y Mastercard o sea estamos trabajando con los dos y estas alarmas silenciosas sirven muchísimo por eso la conexión en la pregunta si se tenía el tema de los establecimientos y cuántos estaban de alguna manera afiliados a esto en Miraflores hay más de 10 mil establecimientos en general de ese universo hay algunos que son locales de consumo de comida de ese universo hay algunos que son locales cinco estrellas vamos a decirlo así y también chifas ¿no? los chifas pueden ser cinco estrellas también pero para referirnos al tema que se ha tocado muchos de estos están afiliados al sistema de la alarma silenciosa tocando un botón se genera una alarma y ahí la reacción que se da desde el comando de serenazgo pero en coordinación siempre con la policía porque cuando a nosotros se nos informa se irradia esto para que la policía pueda intervenir ese era el paréntesis que quería hacer sí y acá como usted dice señor alcalde sabemos que este servicio es gratuito tengo entendido que no genera costo ese servicio para los ciudadanos y en este caso el dueño del restaurante pensaba que generaba un costo por eso no tenía el sistema o sea a veces por falta de información por falta de información quizás algunos no toman sus medidas de seguridad especialmente en lo que respecta en lo que respecta al comentario de los restaurantes chifas y locales masivos como coordinamos ayer hay un plan que se ha dispuesto donde sabemos estamos intercambiando información respecto estamos empadronando ¿no? empadronando nuevamente a los restaurantes chifas o locales de afluencia masiva pero estamos tratando de tener más información no solamente donde está ubicado ni que es lo que el rubro que tiene sino también tenemos que saber si cuenta con cámara de seguridad si cuenta con sistema de alarma el horario de atención que tiene cantidad de trabajadores que tiene los nombres de los trabajadores y en base a eso nosotros podemos pasarle una pasarlo por el sistema de antecedentes a ver si los trabajadores de los locales tienen antecedentes esa información que estamos levantando hemos coordinado con el señor el coronel B. García para compartirla ¿no? y alimentar la base de datos que tiene tanto la seguridad ciudadana como la policía para poder de alguna manera tener una información real y actualizada aparte aparte en la medida que vamos empadronando o vamos tomando nuevamente contacto se le está repartiendo unos trícticos a los restaurantes donde hay algunas recomendaciones para mejorar la seguridad esto lo hacemos con la finalidad de que sobre todo mantener los estándares de seguridad que registra Miraflores ¿no? y no se vean afectados por situaciones que nos puedan sorprender si no tomamos las medidas adecuadas el compromiso ¿no? y las coordinaciones que venimos realizando están abocadas a eso a estar en estado de alerta permanente y adoptar todas las medidas para fin de que los ciudadanos de Miraflores cuenten con todas las garantías que tanto la municipalidad a través de la seguridad ciudadana como la policía están abocados ¿no? en un solo objetivo la seguridad ciudadana es todo señor muchas gracias muchas gracias por esa intervención definitivamente nosotros lo que queremos es compartir toda la información que tenemos y en la municipalidad hay una buena base de datos que tiene que ver con los locales con personal con determinadas temas e incidencias que en definitiva ponemos a disposición de todo el grupo que hace seguridad ciudadana porque la información que tenemos nosotros es valiosa para ustedes la información que tienen ustedes es valiosa para nosotros como conjunto de seguridad ciudadana no nos olvidemos que Miraflores tiene una práctica que se llama Miraflores 360 grados todos juntos por la seguridad ciudadana donde todos trabajamos en conjunción aquí la idea no es que uno maneje información como un compartimento estanco y el otro no la conozca al contrario el éxito que hemos venido teniendo es precisamente por eso ¿no? porque tenemos un trabajo conjunto y también esto tiene que ver con las estadísticas integradas le he pedido al señor César Castillo que nos traigan una muestra de las calcomunías que hay en los locales locales que exhiben esto se sepa que ahí hay alarmas silenciosas y nosotros hemos capacitado también a los miembros de estos locales o a los dueños locales o tenedores o poseedores o administradores de los locales para que sepan que este es un servicio totalmente gratuito es un servicio benéfico es un servicio que nos ayuda a todos a estar debidamente protegidos en el distrito entonces esto es de verdad para nosotros muy importante es un elemento más como las cámaras como los patrulleros como las motos como los radios tetra todos los elementos que se ponen a disposición y decía yo que estos elementos son importantes pero más importante es el factor humano entonces hay que saber manejar estas cosas y coordinar estas cosas hoy como hemos tenido una reunión un tanto distinta con algunas novedades y cosas muy buenas y avances y también tenemos dos visitantes que no los quiero tener como convidados de piedra me gustaría poderles dar el uso de la palabra nosotros nos hemos impuesto en este comité distrital de seguridad ciudadana tener horarios claros tanto de entrada como de salida para que las reuniones sean ejecutivas sean bien aprovechadas y no esas reuniones después donde uno entra y no sabe a qué hora termina uno tiene otras obligaciones que cumplir sin duda acá hay más de 20 personas sentadas en esta mesa que todos tenemos obligaciones que cumplir distintas hoy no vamos a tener exposición de los jefes de área pero vamos a culminar la reunión con las apreciaciones de los distinguidos gerentes de seguridad ciudadana que nos acompañan esta mañana le damos el uso de la palabra al coronel en retiro Rubén Rodríguez señor alcalde señores integrantes del comité de seguridad ciudadana quería brindar un aporte para poner freno a estas no sé me dejará mentir el señor comandante jefe de la divincri cinco bandas que están actuando en en los distritos del sur que realizan robos con la modalidad del raqueteo la persona que la encuentran mal parada la asaltan cuando se produce la fuga siempre se hace con vehículos robados por supuesto cuyas placas de rodaje han sido modificadas con gutapercha o placas imantadas o algunas otras modalidades entonces nosotros tenemos dentro de nuestras centrales de comunicaciones de todos los distritos presentes por supuesto el anfitrión Miraflores nuestro vecino de Barranco San Isidro Surco tenemos un policía que tiene conexión directa con la central 105 que está haciendo servicio individualizado para nosotros ese policía tranquilamente puede poner en alerta al resto de unidades del escuadrón de emergencia Sur 1 o del escuadrón de emergencia centro porque les cuento un caso que hubo el día el segundo sábado de enero se produjo un robo en la jurisdicción de San Isidro y los delincuentes se dieron a la fuga fueron perseguidos por dos camionetas de serenazgo que desgraciadamente no tenían policía el servicio individualizado estaba funcionando a medias y la persecución se realizó hasta el estadio nacional donde ellos tuvieron tomaron nuevamente la vía expresa y se dieron a la fuga se hablaba de un Audi un Audi no es un vehículo de propiedad de los delincuentes lógicamente robado y las placas han sido modificadas estos vehículos fueron impactados por dos camionetas de serenazgo o sea los tripulantes en un acto de arrojo de valentía se enfrentaron no obstante hicieron uso de sus armas para amedrentar a los delincuentes pero si esta ocurrencia hubiera sido alertada a tiempo por el efectivo policial que estaba en nuestra central que por desgracia ese día faltó y no estuvo de repente se hubiera alertado a las unidades y se hubiera producido la captura creo yo con alguna experiencia que tengo en el patrullaje de que debemos no idear porque ya existe sino poner en ejecución un plan cerco se produce un asalto en barranco y los delincuentes no se van hacia Chorrillos regresan hacia Lima por lo general entonces todas las unidades policiales de Miraflores San Borja San Isidro pueden estar siendo alertadas juntamente con el serenargo de esos distritos para poder intentar cercarlos y darles la captura que corresponda para poner a disposición de la autoridad ese sería el aporte y voy a coordinar con los señores gerentes de Miraflores y Barranco para poder planificar una una estrategia en nuestro distrito por supuesto con la colaboración de los hermanos de la Policía Nacional gracias señor alcalde si solamente una justo me comentaba el señor teniente alcalde que hay ya una presunción de que ustedes los gerentes de seguridad ciudadana están coordinando ¿verdad? eso lo entendemos así pero en todo caso una mayor coordinación siempre va a abundar para este tipo de sugerencias ideas potenciación de los distintos serenarios y una de las cosas que nos ha traído buenos resultados en algunas otras oportunidades es que cuando suceden este tipo de cosas la comunicación a la Policía Nacional y a los distintos serenazgos que forman parte del Serenazgo Sin Fronteras hace que alguien alguno de los miembros involucrados avise también a la Policía y esto termine cerrándose el círculo pero en todo caso hay que afinar un poco los protocolos me parece que eso es importante un trabajo de serenazgos para afinar protocolos y hacer que sean todavía más eficientes los trabajos que se han hecho le damos rápidamente el uso de la palabra al señor Vega y después vamos a don señor Henry Huerta solamente para indicar doctor de que la próxima semana estamos convocando una reunión entre todos los gerentes de seguridad ciudadana para finiquilar en los temas que reiniciaron el 2015 con las reuniones que tenemos acostumbrados a hacerlo mensualmente excelente es una buena noticia también coronel en retiro Henry Huerta gracias señor alcalde antemano agradeciendo la invitación me parece que estoy sacando unas conclusiones que van a llevar bastante para poder llevarlo allá a Barranco he visto yo acá en Miraflores trabajé mucho tiempo en el año 2000 que estuve comisario realmente en ese tiempo un poco que la policía con serenazgo se guardaba información lo cual no era conveniente pero ahora estoy viendo que el ambiente es diferente la información debe ser compartida tanto de la policía como de serenazgo hacer mapeos integrados de la delincuencia y esto va a resultar conveniente para combatir eficientemente a la delincuencia que no nos va a ganar por otra parte quería acontar el tema de las armas que habían aprovechando que están acá los señores de Zucame el punto este de las armas que no solamente podríamos ver quienes tienen armas en Miraflores sino de repente también capacitarlos en el uso y en el cuidado que se debe tener porque vemos en las estadísticas bastantes muertes y lesiones por arma de fuego porque no saben usarlas o no saben guardarlas muchos creen que muchos ciudadanos creen que el tener un arma es seguridad lo cual es totalmente falso tener un arma es un peligro porque los delincuentes al saber que una persona tiene un arma o que la lleva consigo ellos directamente van a ir a agredirlo para quizás para quitarle la vida entonces la idea es que toda persona que tiene un arma debe ser un experto en usarlas experto quiere decir el saber disparar el saber desefundar y el saber cuidar entonces esa parte también de repente podrían coordinar para no solamente saber quiénes tienen sino capacitarlos convenientemente el mapeo integrado que pienso que ya se está realizando puntos de diferente tipo de delito ya no de repente más adelante podríamos ya en los temas esto en las reuniones que vamos a tener con los gerentes de los distritos vecinos vamos a poder llegar a establecer puntos ya más más este sintetizado para poder combatir de una manera más eficiente la delincuencia eso es todo lo que podría aportar en este momento señor alcalde gracias bien muchísimas gracias le damos el uso de la palabra al comandante responsable de la de VINCRI al señor Arroyo señor alcalde señor alcalde señores miembros del comité de suerte ciudadana quería informar con relación a el tema que se ha tratado con relación a la producción en la de VINCRI esta semana hemos tenido yo quisiera yo quisiera que sea muy muy puntual porque ya estamos con el tiempo vencido y en esta misma sala dentro de un momento va a haber una sesión de consejo entonces si usted puede hacer un resumen en dos palabras sería bueno si no lo dejamos para la siguiente semana muy bien era para hacer conocer para la sesión de fiscalización para que en dos inmuebles donde se han intervenido se pueda tomar nota del Girón Borgoña 584 y de la calle Elías Aguirre 273 donde se han intervenido que eran centros de meretecio clandestino donde se ha recuperado una menor de edad que ha estado siendo explotada los detalles en el próximo viernes en la próxima reunión le podré informar excelente muchas gracias y la coordinación con fiscalización de la municipalidad le voy a pedir que se haga a través del coronel Augusto Bea para que esto pueda tener digamos la efectividad que quiere ha pedido el uso de la palabra el señor teniente alcalde si gracias alcalde solo pedirle al jefe de la Divincris y para la próxima semana nos puede presentar un informe de digamos que tipo de estrategia tenemos para enfrentar los problemas que se han planteado acá de las bandas Rubén le ha puesto hasta número 4 o 5 o sea no estamos hablando de mucho más y también se mencionó algo parecido bueno junto con las medidas de prevención que ya se han mencionado ¿no es cierto? que hay que adoptar quien está llamado a desarticular esas bandas es la investigación criminal entonces ¿cuál es la estrategia que tenemos para desarticular? ¿cuánta información tenemos de esas bandas y cómo vamos a hacer para desarticularlas? Muy bien muchas gracias solamente para concluir ahora sí ya estamos con el término vencido yo quería comentarle a los señores gerentes tanto de Barranco como de San Isidro que uno de los puntos de importancia que se han desarrollado en este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y que ponemos a disposición de ustedes es el trabajo con estadísticas integradas esto nos ha traído muy buenos resultados y esto viene a colación de lo que decía el Coronel Huerta de que él hace algún tiempo veía que la Policía Nacional y el Serenazgo cada quien tenía sus estadísticas no las compartían y se las guardaban hoy en día esa es una realidad que no existe en Miraflores y nos ha traído muy buenos resultados gracias a que no existe esa situación todo lo contrario se comparte la información y esto es un producto de los varios productos que hemos desarrollado que se llama estadísticas integradas eso es muy bueno creo que el Coronel Vega va a poder poner a disposición de ustedes como un aporte si ustedes lo consideran pertinente lo podrán tomar si no no hay ningún problema pero siempre las cosas que se pueden haber desarrollado y que traen buenos resultados y que son replicables en buena hora si se pueden replicar muchas gracias a todos ustedes por su participación a los amigos de Sucamec a los gerentes de las distintas comunas a todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana a los vecinos que nos están acompañando a los que acaban de llegar también muy agradecido por su participación y a los que nos siguen a través de las ondas de MiraTV nos veremos el próximo día viernes tenemos tareas varias para desarrollar durante esta semana